Yo iba por un corredor 11 de la noche, esa historia fue como la primera en la que yo me vi de verdad ya como enfrentada con otras personas, íbamos con tres personas más, íbamos por un corredor y yo empecé a comentar de unos niños que estaban jugando pelota, entonces yo dije, no, los papás de Cali, que qué tan conchudos, que cómo es a unos niños 11 de la noche jugando, entonces todos se miraron y como que, ay, si deje mamar gallo, y yo, yo no, es en serio, yo pensé que era que me estaban diciendo eso como que, a ver, usted es joven, deje de molestar, porque pues, y yo no, pero es que cómo, y yo pasé al lado, hablé con los niños y seguí, entonces cuando yo me paré a hablar y yo, si ya me miraron como está esta loca, entonces yo les dije, ¿ustedes no están viendo los niños? Que no, y yo, pero mira, no sé, que les hablaba y ellos que no, que no, que no, llegué a Bogotá y pedí cita con un psiquiatra. Uy, no. La única forma de debilitarlos es sacarlos de su zona en cierta forma, es negociar con ellos cuando se les meten a personas porque sienten experiencias durísimas, cual el conjuro que se le meten a las personas, es la única forma, hay vómito, hay retorcijones, hay contorsiones del cuerpo que, unas contorsiones que tú no, humanamente no son explicables. No te han revelado. Ella empezó a decirme, Aida, mira, me están atacando, me están cogiendo, estaban furiosos porque ella nos había llevado. Los senté a todos en la sala, todos ahí sí, ese día yo les dije, nos vamos a coger de las manos, apaguemos celulares, todo el mundo apagó los celulares, por favor, pase lo que pase, no se suelten, pase y escuchen lo que escuchen, por favor, concentrados, mandando luz, porque yo tengo que canalizar la energía de los que están acá para ver si los ayudo a pasar a irse porque si no van a seguir. Nos cogimos de las manos, estábamos ahí yo haciéndoles una meditación para relajarlos y que bajáramos una luz y que nos sintiéramos protegidos y todo el cuento, todo lo que yo hago. Todos estábamos en la sala. La casa de tres pisos de madera, la escalera, se empezaron a sentir así, pero duro por la escalera, durísimo. Para que yo vaya a una casa tiene que ser ya que no estén dejando dormir, que estén haciendo cosas ya agresivas, que botan, tirando puertas, moviendo, cambiando cosas de lugar o en el otro caso es tocando a las personas, porque hay mujeres que han venido que las tocan y cual relación sexual, sienten todo. Cuando nosotros morimos hay cuatro puertas o cuatro bardos que son los que toca pasar. La primera puerta es el famoso túnel, que ese es el famoso porque todo el mundo ha visto el túnel, los que han vuelto y hay gente que se ha devuelto del túnel. Entonces esa es la primera puerta. Pero hay gente que no cruza esa puerta y se queda en ese, yo digo que el famoso limbo es ese corredor para pasar esa puerta, se quedan ahí. Entonces es porque tienen pendientes o tienen cosas o algún pendiente y se quedaron acá, pero nadie los pudo ayudar a irse, no solucionó y pasan y pasan y pasan los años y se siguen aferrados a una energía acá.